La invitación está abierta para todas las jugadoras juveniles que tengan talento y quieran llegar a ser parte de la selección mexicana de fútbol femenil. Mi trabajo consta en esta visoría de hacer la invitación a los entrenadores que ellos tienen el acercamiento directo con las jugadoras. Tratamos de que las inviten y lleguen la mayor parte posible de jugadoras. Además, operar toda la parte de la visoría en canchas, con voluntarios, con el visor que nos va a acompañar y hacer que todo funcione de la mejor manera. 28 y 29 de marzo se llevará a cabo el primer y segundo filtro de visorías, donde se elegirán a las primeras 20 jugadoras que irán a la etapa regional a enfrentarse contra representantes de Toluca, Ciudad de México y Puebla. 80 jugadoras estarán siendo visoriadas por el visor Juan Pablo Vivanco. Terminando estas etapas, se elegirán a las mejores 20, quienes irán a la etapa nacional en el centro de alto rendimiento, donde se entrenan todas las selecciones nacionales de nuestro país. El último filtro lo realizarán Ana Galindo, entrenadora de la Sub-15, Maribel Domínguez de la Sub-17 y Mónica Vergara de la Sub-20, subcampeona mundial de la categoría Sub-17. Una vez que seleccionen, van a hacer una convocatoria nacional, en donde se integrarán al equipo que ellas tienen Sub-15, para buscar a las mejores jugadoras y que participen en el torneo de CONCACAF Sub-15, que es como el objetivo de esta visoría, armar la mejor selección Sub-15 para este torneo y bueno, después venir con mundiales de su categoría. La invitación está abierta para todas las jugadoras nacidas 2005-2006, que les guste el fútbol y que tengan como sueño participar en la selección nacional, asistiendo a las visorías, el próximo 28 y 29 de marzo, en sede por definir. Para más deportes, Roxana Suárez.